Oróscopo Virgo, lunes y martes, la carta que te sale para el lunes, el consejo es la carta del as de espadas, victoria, se aclaran dificultades, problemas, situaciones en las cuales tú te habías visto involucrado, que tal vez las cosas no estaban claras, personas que te habían embarrado en situaciones negativas y en problemas quedan al descubierto y todo sale a la luz, por ende, una verdad, algo que estaba oculto, se revela, descubre situaciones y cosas que te ayudarán a salir a la luz. El día martes, la carta para ti, vamos a buscar esta acá en lo más profundo, te sale la carta del mago, este día martes tendrás toda la habilidad para poder transformar las energías negativas en energías positivas, pendiente a una persona que te puede estar pidiendo ayuda, puede ser una amistad, una persona extraña a ti, bríndasela, no se la vayas a negar porque eso va a traerte a ti muchísima iluminación, puedes transformar todo lo que toques en oro, déjame tus comentarios, quiero saber qué te parece esta lectura, te decreto luz y por Gracias por ver el video.